De la cárcel modelo de Cúcuta se tomaron las diferentes calles de la capital norte de Santanderán con el fin de reclamar algunos puntos importantes para que se dé una solución ante la crisis carcelaria que se presenta al interior del complejo penitenciario de Cúcuta. Uno de ellos es la instalación de una mesa permanente a nivel nacional y así como también que se den una rebaja de penas. Ellos aplauden el tema de la solución, el fallo dado recientemente por la Corte Suprema de Justicia. El movimiento nacional carcelario ha elevado un pliego de peticiones ante el gobierno nacional que consiste en una mesa única de diálogo entre los internos y miembros del gobierno nacional que se declare la emergencia social y carcelaria, una rebaja de penas del 20%. Sabemos que existe un proyecto de ley que cursa en el Congreso que está congelado entonces necesitamos que el gobierno nacional a través de sus ministros, de sus senadores, de sus congresistas agilice este proyecto de ley. También formaron parte de esta marcha algunos líderes ambientalistas con el fin de reclamar el tema del agua y la explotación minera, especialmente en el páramo de Saturban. Hoy el ministro de ambiente, el ministro de minas, todos se sienten muy satisfechos porque en estos momentos ellos están tratando de proteger solo 100 mil hectáreas. Eso quiere decir que 40 y pico mil hectáreas del páramo de Saturban van a ser entregadas a la minería. Se espera que el gobierno nacional adopte algunas medidas tanto con el tema de la situación carcelaria como de la explotación minera aquí en el departamento norte de Santander. Compañeros, hasta aquí toda la información. Continúan ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.